Y hoy en Ecuador desde el aire, la ciudad protagonista es Baños. Junto a Andrea Páez, conozcamos sus bellos parajes. Por su encanto natural, tranquilidad y diversión, Baños es una de las ciudades más turísticas del Ecuador. Situada en medio de montañas y rodeada por cascadas, aquí conviven la tranquilidad y la aventura. Acompáñenme en un recorrido desde el aire en este encantador valle que marca el límite entre la sierra y el oriente ecuatoriano. Es una gema del país, un oasis de belleza natural. Desde tiempos inmemoriales, Baños de Agua Santa cautivó a todo aquel que visitó esta tierra, a donde sus habitantes acudían a refrescarse en sus vertientes de agua termal. Recién en la década de los 90, se potenció como un lugar turístico. Esta actividad es ahora la principal fuente de ingresos de sus más de 20.000 habitantes. En este puñado de calles dispuestas en una superficie de 340 hectáreas de extensión, hay 137 lugares de alojamiento, 149 restaurantes y cafeterías, y 21 bares al servicio de cerca de un millón de turistas que visitan Baños cada año. En un extremo de la calle principal, bellísima, se alza su iglesia de estilo semigótico, construida en piedra volcánica y tallada a mano. Y a cuya virgen sus habitantes le atribuyen que la ciudad haya resistido a las constantes erupciones del volcán Tunguragua. Tan atractiva como la ciudad, es la región que la circunda, que ha convertido a Baños en una suerte de meca para los turistas que visitan el país. Esto es Ecuador desde el aire. ¡China de tu casa!